El mundo se encuentra sumido en una crisis económica sin precedentes, mayor incluso que la Gran Depresión de 1929 y años subsiguientes. Si bien es cierto que hay signos alentadores que la economía de las grandes potencias está dando signos de parcial recuperación, lo que indica que el periodo de la crisis podría ser menor que el anterior de la década de los 30, tenemos que considerar cuatro puntos esenciales. Primero, en aquella ocasión se dejó libre al mercado, dándole oportunidad a que las mismas fuerzas del mismo acuscaran su reacomodo. Ahora, en las grandes economías, el mercado ha sido y está siendo manipulado, inyectando enormes cantidades de dinero sin respaldo, beneficiando a las grandes empresas tambaleantes, a cero, casi cero, las tasas de interés. Todo ella solicitud de las mismas empresas que fueron los adalides del neoliberalismo, que propugnaba la libertad absoluta de la empresa privada y que en tiempos de crisis empezó a pedir la intervención estatal, o sea, el socialismo, para salvarla de la bancarrota. Segundo, en los países pequeños, sin embargo, y sobre todo en los países con economía dolarizada como el nuestro, sin política crediticia la cosa es diferente. El circulante no puede incrementarse. Este se encuentra en poderes de los bancos que han restringido exageradamente los créditos, las tasas de interés pasivas a la baja y las activas al alza, disminución de las remesas, del empleo y de las exportaciones. Aunque la crisis sea generalizada, su causa común es que no hay dinero, al menos no el suficiente, y esto acarrea todos los problemas económicos derivados, que con una buena política gubernamental, tan solo podría evitarse que se incrementen en el próximo futuro. Podrá paliarse el problema con nuevos empréstitos, pero esto por sí solo no soluciona el problema, tan solo lo dilata. Fuera de ello, el gobierno obtiene dinero suficiente y las deudas y compromisos son mayores, así que han tenido e incluso tienen que planificarse aún más nuevos impuestos al próximo futuro, aunque fuesen políticamente indeseables. Existen una serie de problemas con tendencia histórica de agravarse a través del tiempo. Además, junto a la desunión y el enfrentamiento que se acentúan, las incertidumbres y los problemas se multiplican y complican. Hay crisis de valores, ruptura de regulaciones, problemas económicos, problemas de seguridad pública, profundización de los antagonismos, polarización aumentada de las posiciones. Existe una lucha permanente entre desiguales, entre parecidos y también entre iguales. Todo está revuelto. Tercero, se habla de que los subsidios generalizados perjudican las finanzas del gobierno y esta política de los subsidios, oneroso para el Estado, se pretende corregir por medio de la focalización de los subsidios. Definitivamente, el gasto innecesario se reduce al focalizar los subsidios. Es evidente que esto debe focalizarse, pero además de eso, deben determinarse si han sido necesarios, analizando costos y ganancias reales de las empresas monopólicas. Si las tarifas o precios son incrementadas unilateralmente por ellas, al eliminar o disminuir los subsidios, solo se trasladaría la carga financiera del gobierno al pueblo salvadoreño, en el entendido que pueblo somos todos, y dichas empresas se quedarían con ganancias fabulosas. Fuera de ello, con subsidios o no, las tarifas de los servicios o valores de los bienes que las empresas monopólicas u oligopólicas cobran, deberían revisarse adecuadamente. Con facilidad pueden maquillarse los balances para ocultar ganancias, y con esas revisiones históricas de no auditar o hacerlo con suavidad de parte de los gobiernos anteriores a dichas empresas, no ha podido salir a la luz pública la verdad. En el gobierno anterior, la posición era totalmente decepcionante. Se justificaba la no revisión de los balances y del pago de impuestos de las grandes empresas monopólicas y oligopólicas del país por carecer de suficientes peritos fiscales, cuando a los pequeños y medianos empresarios se les acosaba permanentemente estableciendo puntos fijos durante semanas y hasta meses. Hubieron pequeños y medianos empresarios que fueron perseguidos por años por el supuesto adeudo de unos pocos miles de dólares, siguiendo procesos tediosos dentro del Ministerio de Hacienda y continuando en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas y en la Sala de los Contencioso Administrativos de la Corte Suprema de Justicia. Adicional a ello, una CIGET que era antes totalmente pasiva. Claro, a los pequeños se les aplicaba la rigidez de la ley basado en el principio de que mejor se castiga a un inocente, pero que no se aproveche un culpable. A los grandes se les aplicaba el mismo principio, solo que al revés. Este tipo de empresas, cuando están totalmente favorecidas por la ley con grandes beneficios, excepciones y subsidios y mercados cautivos, deberán revisarse a profundidad cuando declaren pérdidas o ganancias rescibles en sus declaraciones fiscales. Este control reduciría los precios de los bienes y servicios, además que daría ingresos al Estado que el Gobierno retemente necesita. Es cierto que la empresa privada y la inversión extranjera deben fomentarse, pero debe establecerse un marco de referencia con reglas claras del juego y donde el Estado supervise y corrija las disfuncionalidades y frene los abusos. También es cierto que nadie trabaja gratis y que la empresa privada necesita obtener ganancias, pero estas tienen que ser razonables y reguladas cuando se trate de monopolios o carteles oligopólicos. Con mayor razón cuando tenemos una crisis internacional de grandes proporciones que ya nos está impactando con inusitada fuerza. Cuarto, finalmente nosotros consideramos que las actuales autoridades del Ministerio de Hacienda e incluso la Presidencia de la República han manifestado un deseo fehaciente de hacer bien las cosas, con capacidad y honradez. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Como todo tiene un comienzo, se podía empezar a revisar a CAES, un virtual y real monopolio que declaró pérdidas en el 2008, aún teniendo toda la facultad para autofijar precios y además recibir subsidios del Gobierno, tanto del Ministerio de Hacienda como de la CEL, con un precio de energía servida carísimo que incluso algunos han afirmado que era el segundo más caro del mundo después de Japón, en un mercado en que las otras empresas de distribución eléctrica con similares condiciones declararon ganancias elevadas. Y CAES, con el mercado más grande del país, alrededor del 44.4% del mismo, y el más pudiente declarando pérdidas en el 2008. Increíble, pero cierto. CAES es un mal ejemplo incluso para el resto de empresas transnacionales, ya que es la única en la que operan en la Bolsa de Valores que declaró pérdidas en el 2008 y que mantuvo una relación menor que uno entre el precio de mercado de sus acciones y el valor contable de las mismas. Su relación al 23 de febrero del 2010 era tan solo 0.57. Como ejemplo, del sur era 1.45, AFP Confía 3.23 y Escocha Seguros 3.75. El Comité de Accionistas Minoritarios de CAES solicita en este programa, en forma pública, y en la prensa nacional, con dos comunicados, siempre con el debido respeto a la participación decidida del Ministerio de Hacienda y de las otras instituciones gubernamentales para encontrar la verdad en este caso que compete a todos. Si hay un manejo fraudulento dentro de CAES y este queda impune, sería un mal ejemplo para todos los grandes inversores. Una injusticia para el pueblo, los pequeños inversionistas e incluso el gobierno que no recibe los impuestos adecuados y envía un mensaje negativo a la sociedad civil de que seguimos teniendo más de lo mismo. Para nosotros es increíble que CAES, siendo un claro monopolio, autofijando precios de venta, sin ningún control estatal, recibiendo subsidios generosos del Estado, no permitiendo competencia alguna y con abuso de posición dominante, declaré pérdidas. Aunque también tenemos la esperanza de que este gobierno llegó para cambiar las cosas históricamente incorrectas, aclarar la verdad y terminar con la impunidad. En el próximo programa número 452 de Aclarando Conceptos, detallaremos algunas irregularidades de CAES, si Dios nos lo permite. Muchas gracias.